Vive Rockstar en Barrocaxis, te invitamos a vivir una experiencia all inclusive con la previa, show y after. Visítanos en Constitución 151 de martes a sábado. Te esperamos junto a la mejor música del mundo. Más información en barrocaxis.com Y ya estamos partiendo otro episodio más de Back to Rock. Como siempre desde acá el barrocaxis ubicado en Constitución 151 y mediante la señal de Rockaxis TV. Hoy nos visita una persona que es un músico de tomo y lomo, yo diría que es la pasión más grande de su vida. Ha participado en televisión y en múltiples facetas dedicadas a lo que también nos apasiona a nosotros que es el mundo de la música. Además, ex consejero de la SCD recibimos con un fuerte aplauso el señor René Calderón. Bienvenido a nuestro programa. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias a ti por asistir. En realidad creo que llegas en un momento preciso a nuestro programa porque están pasando cosas muy importantes con la música chilena. Este fin de semana pasado recién hubo un acontecimiento bastante importante que fue el Día de la Música Nacional, que se celebró en diversas ciudades del país creo. Sí, sí. Bueno, por primera vez institucionalizado como el Día de la Música Chilena, el natalicio de Violeta Parra. Nosotros venimos haciendo este evento hace 12 años. Ok. Hemos hecho en diferentes lugares. Este año estuvimos en Concepción, La Serena, en Santiago, en La Granja, Providencia. Estuvimos también coproduciendo junto con el Consejo de Fomento de Música Nacional el evento de la Radio Cooperativa, un evento también infantil. Mira, la SCD, si tú me permites un poco esforzar el por qué hacemos este evento que nos parece tan importante. Nosotros representamos, somos 8000 afiliados, por lo tanto representamos la música chilena, la gran diversidad de música chilena. Más allá de los estilos de música o la edad de los intérpretes o creadores, nosotros representamos toda la música chilena. Y si tú analizas la parrilla que hubo en esta ocasión, digamos, y siempre ha sido nuestra preocupación. En La Serena estuvo Camila Moreno, Mario Guerrero, Sonora Palacio. Muchos de ellos han estado acá, de esos afiliados de SCD han estado acá muchísimo. Me alegro muchísimo. El apoyo que ustedes le pueden dar a los músicos chilenos es fundamental. Pero fíjate que esa mixtura, Mario Guerrero, Camila Moreno, Douglas en el evento de la Cooperativa, en Concepciones, en Muso, Pop, Tropical. Eso es importante que estén, Taconera, que es un grupo nuevo de música tropical. Eso nos parece súper importante que estén todas las expresiones musicales en estos eventos que son promocionales. La gente responde mucho, me parece, con harto entusiasmo. 15.000 personas. Entre todos los eventos, 15.000 personas no es poco. Es bastante, es bastante. Son 320.000 personas, 320, 330.000 personas a lo largo de estos 12 años. Eso es convocar realmente. Esto demuestra un poquito lo que hablábamos fuera de cámara, que la gente sí está interesada en la música como espectáculo. De repente familiar, para ir con los amigos, disfrutar un momento agradable. Sí, no me cabe duda. No me cabe duda. Yo creo que hace falta alianzas de escenarios, de lugares como este, con respecto de los músicos. Yo creo que una buena medida sería producir a media. En definitiva, hoy día el músico es un autogestor. Eso no es ninguna novedad para nadie. Hoy día no existen los sellos discográficos. O sea, existen, digamos, las multinacionales. Pero ya sabemos cómo funcionan. No son los grandes. Claro, no son un buen referente hoy día. Al menos en Chile están muchos sellos independientes. Pero hoy día la banda agarra sus lucas, toca, junta la plata que necesita para grabar un disco y se autoproduce. ¿Tú sabes cuántos discos se hacen en Chile al año? No tengo la cifra. 600 discos, alrededor de 600 discos al año. Eso no es poco. Sí, es harto. Pero necesitamos difusión. Porque no sacamos nada con producir discos y que los discos finalmente terminan en el baúl de la abuelita. ¿Te fijás? Y necesitamos dónde difundir toda esa música. Entonces, iniciativas como esta me parecen extraordinarias. Necesitamos más de esto. Bueno, nosotros somos un programa que modestamente llevamos más de cinco años trabajando un poquito o bastante en pos de la música nacional y en pos de la música, que es lo que nos apasiona a todos. Y creemos que un poco también la otra pata de esta historia es la gente. La gente no está yendo a los espectáculos de música nacional por diversas razones, a pesar de lo que ustedes hicieron el fin de semana recién pasado. ¿Cuál crees tú que es la razón de la gente no está respondiendo a las tocatas, que es el núcleo y el fuerte de todo lo que se empieza a fomentar la música chilena? A ver, yo creo que son varios factores. Uno de ellos es el poco cariño que tenemos a nuestros artistas. Estuvo Rihanna la semana pasada, Slipnos, Queen y lleno. O sea, la gente, y ojo, la entrada, por lo menos Rihanna costaba 240 de Choluca, digamos. No es poco. Es más que el sueldo, o banda por ahí con el sueldo mínimo en Chile. ¿Te fijás? Y lleno. Todos los espectáculos llenos. Pero cuando toca un artista chileno, la gente como que se negara a pagar. Hay un problema cultural, bueno, sin entrar en un análisis político, pero no me quiero abanderizar tampoco, pero no podemos negar que hubo un veto, tanto musical, cultural en general. Los actores también sufren de lo mismo. ¿Oscuridad cultural ya pasa? Absolutamente. Y eso nos está pasando en la cuenta hoy día. No me cabe ninguna duda. Y la falta de identidad también, yo creo. Soy un convencido. Yo hice clase en UNIAC muchos años. Y a mis alumnos constantemente, un argumento que me preocupaba mucho, el primer día de clase, era la carencia de identidad que tienen de repente algunos artistas chilenos. Te lo digo porque yo soy productor musical, y llega gente a grabar conmigo, me dice, ya, yo quiero Onda Rihanna, de la niña. Él dice, yo quiero Onda Luis Fonse. Y no, pues, hagamos cosas nuevas. Propongamos nosotros. Pero afortunadamente existe un NanoStem, existe una Camila Moreno, existe un Jefe, existe una Pascual y la Vaca, que es extraordinaria. Pieratini. Pieratini, que ellos están, que tienen propuestas, que tienen identidad, que son propuestas chilenas, que, en definitiva, pueden internacionalizarse. Otras bandas que son imitación, es difícil. Una banda que imita a Maná, en México no tenés ni una posibilidad. Cero posibilidad. ¿Cachai? Nosotros estamos tratando de llevar esa bandera a René, pero vamos a hacer un corte antes de seguir buscando la solución a esto, porque estamos para colaborar en esta cruzada por la música chilena, por supuesto. Nosotros hacemos un corte para irnos a revisar una entrevista a una banda internacional que nos visitó hace poco. Ellos fueron Silverstein, un equipo de Back to Rock. Después de ese show, les recuerdo, eso sí, a todos los fanáticos de Slipknot que saben, vieron por ahí las cámaras de Back to Rock que estuvieron en el Movistar la semana pasada. Tenemos una entrevista exclusiva a nivel nacional, yo diría a nivel internacional, con el señor Corey Taylor. Pero antes nos vamos a revisar la cobertura de Back to Rock al show de Silverstein en Chile. ¡Suscríbete al canal! A esto de las 21 horas, el recinto del Centro de Eventos Cerro Villavista, Ex-Ost, ya se encontraba casi repleto el pasado 24 de septiembre. Los fanáticos estaban esperando el tercer concierto que daría la banda Silverstein en Chile. Luego de las 21.30 horas, llegaron al escenario los cinco miembros de la banda y empezaron el concierto con el tema Sacrifice. Luego vinieron clásicos como Smiling Your Sleep, Massachusetts, que fueron recibidos con gran entusiasmo por los asistentes, quienes se retiraron felices del lugar luego de un espectacular concierto. ¡Aprovecha de comprar el nuevo trabajo de Iron Maiden de Book of Souls con todas sus ediciones en www.dictor.cl donde también puedes conseguir toda tu música con cuatro formas de pago y despacho donde quieras. Importaciones semanales. Visítanos en Facebook y Twitter. Consultas info.dictor.cl Continuamos en Back to Rock junto a René Calderón quien nos ha venido a visitar desde la SCD. Venía directamente hoy, ¿no? Sí, sí, tuvimos... Desde la pega. Tres reuniones. Ah, impresionante. No, que no es pega. Déjame aclarar. Ah. Es de honores. Ah, así que... Eso la gente a veces no lo sabe. No, no, no lo saben. ¿Crees que nosotros nos hacemos millonarios? Nada, gratis todo, pero bien, está bien. Oye, René, a propósito de ser millonario, ¿cómo se administran los fondos de SCD? Porque la gente a veces no lo sabe muy bien. A mí me parece que iniciativas como hacer el Día de la Música Nacional son bastante interesantes. Pero por ahí la gente reclama a veces que se deberían hacer más seguido y no solamente una vez al año. A lo mejor la gente desconoce que esto implica un costo bastante grande y una logística importante. Sí. A ver. Primero que todo debemos tener claro que la SCD es una sociedad de gestión. El motivo principal de la SCD es recaudar plata y repartírsela a los autores que corresponde de acuerdo a las planillas, de acuerdo a lo que reflejan las radios, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Sin embargo, nosotros, con los años, nos hemos ido metiendo un poco, yo digo, en forma personal, ya no hablo como se dice, en camisa once varas. ¿Por qué? Porque hemos propuesto este Día de la Música que es un evento como tú te puedes dar cuenta, es gratuito, por lo tanto, hay cero vueltas. Es un egreso de plata y no poco. O sea, ¿en cuanto a plata no hay una vuelta? No, no hay vuelta. Pero sí se está sembrando algo importante. Pacha, es hacer pacha y fomentar la música chilena, difusión y promoción para las bandas tanto consagradas como los nuevos. Tenemos el sello azul, que es un sello concursable, tú lo debes conocer, vía anual. Por supuesto. Tenemos la feria Pulsar que se viene ahora en noviembre, que es una feria de la industria de la música chilena muy importante. Tenemos las premiaciones de figuras fundamentales que la hacemos una vez al año. O sea, hay una serie de eventos en el transcurso del año. Por eso, no podemos hacer más de un día de la música. ¿Qué extraño propósito esa premiación fue de Televisada? ¿Pulsar? Sí. Ah, sí, no. Pero yo te hablaba, ya, gracias, porque esos son los premios Pulsar que vienen a reemplazar a los Altas Zos. Exactamente. ¿De acuerdo? No, tenemos la feria Pulsar. En la estación Mapocho. Que va a ser ahora en la estación Mapocho. Bueno, se me olvidaba los premios Pulsar. Y son una serie de eventos que nosotros tenemos que distribuirnos en el transcurso del año, porque tampoco nos dan ni las lucas ni la logística. Toda esa plata obviamente sale del porcentaje por administrar la plata de los derechos. Sí. Sale de ahí. No sale de nuestra plata como músicos, digamos, porque de repente hay una confusión. Dice, con mi plata. No, con tu plata no hacemos eso. En el fondo es el porcentaje que se reserva la SCD como recaudador, digamos, como administrador y nos está ayudando a pagar sin ir más lejos Rihanna, digamos. porque las máximas lucas se van para afuera. ¿Cachai? Son ellos los que se llevan un gran porcentaje de los recaudados. Y hay un aspecto que podría ser debatible o que se podría considerar en futuras discusiones respecto a esto. Yo conversaba hace un tiempo con mi amigo Rafa Cabada que le mando un saludo a Andan Perú pronto espero que vuelva. Que a propósito de Lollapalooza en Chile, en Colombia, por ejemplo, se hace el Festival Rock al Parque que lleva muchísimo tiempo y ese festival es financiado por el Estado. Y es un festival de las mismas características o similares características que un evento tan grande como Lollapalooza que es un evento privado. Sí, sí, claro. ¿En Chile se podría hacer algo parecido que el Estado intervenga de una forma de entrar al mercado de la música y competir con estos mega eventos musicales con un espectáculo gratuito? Sí, sí, no me cabe ninguna duda. Bueno, el Estado también contribuye harto. Yo pertenezco al Consejo de Fomento también. Es alrededor de 1.500, 1.700, creo que va a 1.800 millones de pesos al año para producir. Esa plata se reparte entre producción musical que son los discos, ¿no es cierto?, con los que los artistas autoproducen y eventos presenciales. Y ahí en eventos presenciales obviamente es cuestión de presentar los proyectos, a mí me parece, pero el Estado sí está aportando con eso. Pero podríamos siempre se puede más. ¿Podríamos competir con esos eventos privados tan magmánimos, tan grandotes? Sí, ¿por qué no? ¿Hacer, por ejemplo, una especie de Lollapalooza pero gratuito? ¿Se podría hacer? Pero claro, si es cuestión de hacer un buen proyecto, buscar financiamiento, ahora claro, de repente una entidad no es suficiente, pero si podemos lograr una alianza extraordinaria entre el Consejo Fomento de Música Nacional, la SCD, la Fundación Música Chile, o sea, ¿y por qué no buscar plata en privado? Pero los organizadores, entre nosotros, te fijáis, armar un gran espectáculo, sí, sería absolutamente factible. Y tal vez sería positivo también para el bolsillo de los consumidores o de los espectadores, porque de repente si hay un espectáculo que es gratuito versus otro que vale 200 lucas, tal vez se nivele un poco el mercado y bajamos los precios, que es lo que la gente siempre reclama. Que es lo que se necesita, por supuesto. Y apoyamos más la música nacional. Sí, por supuesto, es una buena idea. Acabamos de descubrir la pólvora. No, pero los proyectos necesitamos concretarlos, que la gente se atreva. Era simple, era simple. Y si esto sirve para motivar a la gente, por favor. Y a lo mejor a media, a lo mejor SCD, a media es con la marca, con la empresa privada. Sí, sí, ahora mira, tenemos, tal como tú decías, en noviembre en Mapocho tenemos el pulsar la feria y logramos una alianza con el Consejo Fomento porque ellos van a ser amplificados. Ellos digo, yo realmente soy ellos y soy nosotros, pero está amplifica, que es otra, ¿te acuerdas, no? Sí. Entonces ahora va a estar amplifica el jueves y va a seguir viernes, sábado y domingo junto con pulsar. Y esas alianzas son interesantes. Al final estamos todos por la música. Y que haya más música en la gente, eso yo creo que no va a importar. Sí, pero por supuesto. Y motivamos a los colegios que vayan, que los profesores de música lleven a sus alumnos. El día viernes es un día que a nosotros nos interesa mucho que vayan alumnos. y hay un convenio, creo, con los colegios para cobrarles, no sé si nada o poco, no me acuerdo, no manejo esa información en este minuto, pero que son los futuros músicos en este país. Eso es un tema interesante, ya estamos cerrando el bloque, lamentablemente, pero cierro con esta pregunta. ¿Ese CD también podría intervenir un poquitito en los colegios que por ahí algunos siempre reclaman que en los colegios lo único que se enseña música es tocar la flauta y un poquitito de guitarra? Pucha, me voy a aventurar con un proyecto que estamos lanzando. No sé si tú estás al tanto que estamos por inaugurar la tercera sala en Egaña y acabamos de comprar el Teatro Mauri en Valparaíso, que ese nos va a llevar un poco más de, creo que un par de años, dos o tres años para terminarlo. Bueno, tenemos, yo me voy a aventurar con esto, quizás me reten, pero tenemos un proyecto para el próximo año muy lindo que son conciertos educacionales en las tres salas a mediodía, porque las salas se ocupan de las tres de la tarde en adelante y de las diez de la mañana hasta las dos de la tarde no hay nada y se nos ocurrió que una buena forma de contribuir a la cultura y al aprendizaje de los futuros músicos de este país es hacer conciertos educacionales y estamos justamente en ese proyecto con las tres salas simultáneas. Y con eso tendrían mucho que ver los colegios, los escolares. Sí, pues ellos son a los que vamos a invitar. De hecho, hacemos los programas, dos programas pilotos a media octubre. Perfecto, eso sería un semillero. La chutaste, la chutaste justo. Hoy día ando iluminado, hoy estoy iluminado apoyando a la música nacional, por supuesto, que siempre dicen que los periodistas no apoyamos, acá estamos en Back to Rock dando la batalla como siempre. Dejamos hasta acá este bloque y vamos, por supuesto, a lo que todos los fanáticos de Slip nos estaban esperando, un equipo de Back to Rock y de Rockaxis. Aprovecho de agradecer a mi gran amigo Francisco Reynoso quien hizo la entrevista, al señor Corey Taylor, el vocalista de esta gran banda de metal que nos vino a deleitar. Un equipo fue de 15 mil personas, ¿no? Muchachos, más o menos, estaba repletísimo el Movistar ahí, deliraron con todo lo que nos expresaba Corey Taylor y sus muchachos. y antes de subirse al escenario 20 minutos tuvo la amabilidad de contestar las respuestas, o sea, perdón, contestar las respuestas, no te sé, contestar las preguntas del equipo de Back to Rock encabezado por Pancho Reynoso, Rodrigo La Torre, ahí en la cámara y todos los muchachos que estuvieron haciendo la nota. Así que, disfrútenla, tómense una cerveza escudo, por supuesto, esto es Corey Taylor acá en Back to Rock. It was really good, you know, yeah, everybody's getting along, everybody's having fun, the shows down here have been fantastic and it's, you know, we're just, we're looking forward to tonight's show. I guess the most, the most, I guess the hardest thing would have been preparing yourself for the level of emotion that was needed to tell this story. You know, obviously this, this album is about the loss of Paul and everything that kind of came after that and, you know, for a band like us, you know, we wear aggression very easily but when it comes to really, really opening up like that, you know, and showing that side and sharing the emotions that, that we had to, that we all kind of experienced, we knew that it was going to be probably one of the biggest things that we've ever done so it was, it was kind of preparing for that and making sure that we did it to the absolute best of our ability and, you know, it was hard but all good things are hard, you know, like nothing is ever easy when it needs to matter the most and for us, we knew that kind of laying everything bare was going to be very difficult but at the end of the day it was going to be the one thing that was going to get us all through it. We try to be the embodiment of what's happening in the audience, you know, for us it's enjoying our own music and really putting on a show for the people in the audience, you know, so for us it's not theater, it's not anything that's forced or fake, it's honest and it's real and it's visceral, it's exciting, you know, like we're doing everything that the audience is doing in the audience, you know, so for us it's just about kind of sharing that because it's the music that brings it out of all of us, you know, for us it's about the intensity and less about the theatricality. It was just me kind of looking around at the world going, you've got to be kidding me, really, you know, and I have moments like that all the time and, you know, I was, you know, kind of sitting at home just really kind of going through everything in my head and I just kind of went, you know what, I need to write all this down and that's where the idea for the book came from, really. It came from just all of the internal, like, just kind of rants that I would go on, like just when I would see things at an airport, things on television, hearing crappy music, seeing people who were just terrible parents or whatever, I would just have this crazy dialogue going on in my head and I just decided to write it all down and, I mean, that was really it, you know. For me, it was more about making people laugh than really kind of admitting that I hate everybody, you know, like it was more about trying to inject some humor in while also making people think and I think I was able to do that. People ask me all the time if I would go out and do a tour like that and I gotta be honest, man, I couldn't do what real comedians do, you know, like it works in my shell because it's loaded with people who know me, know my humor, get what I'm trying to get at. To walk into a comedy, you know, a comedy club and just do it cold in front of strangers, that's one of the hardest problems, the most difficult jobs to do and I have several friends who are stand-up comedians, man, and I have absolute respect for them so I don't think I could do it, you know. They've all told me I probably could but, yeah, I don't know if I could do it. Yes, yes, I grew up listening to Carlin and he's still to this day one of my favorites. We're very happy, we're thrilled with the way that Knotfest is being received like all over the world and we're doing it on our terms, you know, like this isn't, this isn't just a way for us to make money, this is something that we put our name on, this is something that we believe in, this is something that we want to be quality, not just another, you know, heavy metal or hard rock tour, you know, like this is something that we take a lot of time to really put together so for us, we're very proud of what we've been able to create and, you know, this year is looking to be the biggest we've ever done which is exciting and we've already started branching out into other countries and, yeah, it's very, very, very awesome. There's a Chilean band that are going to play in this Not Facts edition, they're called The Reaction, have you heard of Dancy Blitzen working with it? Yeah, I think so, yeah, yeah, we get submissions all the time and, you know, we were very happy to put those guys on, we've got a couple bands from Iowa who are coming to play, yeah, so, yeah, I mean, we try to kind of pull people in from all over the place and really kind of give them a place to kind of share their art, share their music and it's not about, it's not just about putting together the safe set list, the safe bill, you know, we want to represent everything from everywhere and just try to put together the best show possible. Propose new new music. Absolutely, yeah, yeah, because that's the only way it's going to live, that's the only way it's going to survive is by promoting the new generation. And that's artistic epic. Exactly, exactly. Anytime I get to create, man, there's a certain amount of angry energy that goes into that. I mean, there's certainly that side to Stone Sour, there's an angry humor that goes into my books and all of the writing that I put together. It's, you know, it's important to me to be able to kind of work out these issues because it keeps me sane, it keeps me normal-ish, it keeps me grounded and it helps me be a better person. And what about Teenage Time and Teenage Time Killers, you know, how was for you that experience, that huge, super group? Yeah, 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 that was a good time, man. Like, I've been friends with a lot of those guys for a while and when I was approached to be a part of it, I was like, absolutely, man, let's do this, you know, and then we just did a Teenage Time Killers gig in L.A. on, in September, September 12th. And, it was off the hook, man. We were all like little kids standing on the side of the stage, like watching everybody play, everybody from Neil, from Clutch, to Lee Bing, from Fear. Yeah, yeah, it was awesome. Like, we had a really, really good time. we're touring in the next year with Slipknot. That's kind of it, right now. I mean, once we get done touring, we'll probably take another break. I'll go do Stone Sour for a while. Stone Sour has a new covers EP coming out called Straight Outta Burbank. Comes out either October or November, I'm not really sure yet. And, after that, just kind of whatever falls into my lap, you know, so, just kind of looking to see what happens. The world is so good! The band of Argentina La Berisso llega por primera vez a Chile. El 14 de octubre en el Club Chocolate presentarán su último disco Historias y gran parte de su discografía. La Berisso se convirtió en una de las bandas más convocantes del rock argentino. Canciones de amor, anécdotas de vida, y descripciones de la realidad social que nos toca vivir nutren sus composiciones. Tickets disponibles mediante el sistema Ticketek. El 15 de octubre en Movistar Arena, Muse tocará nuevamente en nuestro país. Esta tercera visita servirá para presentar su último disco llamado Drones. Tickets mediante el sistema Punto Ticket. El 11 de noviembre es el esperado día para que los fans de Morrissey vuelvan a ver a Lex de Smith en Chile. Este tan anhelado show será en Movistar Arena y los tickets están disponibles mediante el sistema Punto Ticket. The Cardigans, Empire of the Sun, Explosions in the Sky y mucho más serán parte del festival Movistar Primavera Fauna 2015. Nuevamente, Espacio Broadway recibirá este espectacular festival el 14 de noviembre. Tickets para el sistema Punto Ticket. Último bloque en el Back to Rock de hoy hemos estado por supuesto conversando con nuestro amigo René Calderón acerca de la música nacional. Hemos contribuido también dando unas muy buenas ideas. Creo que ha sido un programa histórico en todos los 5 años que lleva Back to Rock. Ya capaz que sea más que histórico y sea un programa reconocido por todos como el que dio las ideas. Acá fuimos una especie de genios, visionarios que nos aventuramos para ver la solución a la música chilena que es lo que queremos René de todos por supuesto que la música chilena crezca. En un mercado que ha sido bastante difícil creo yo el mercado chileno siempre dicen yo trabajo en esto me dicen ustedes los medios que siempre dan puras panteras en la tele pero resulta que a veces cuando damos cosas de música otros canales otros medios amigos la gente no nos ve entonces es como bien raro porque no sé en VTR por ejemplo yo sé que la transmisión de Lola Palusa lo veo muchísima gente casi un millón de personas eso quiere decir algo la gente está interesada en ver música en televisión pero cuando hay otros eventos por ahí no sé la gente no pesca mucho y sigue viendo a la Luli sigue viendo estas tonteras ¿cuál crees tú que es la relación de la música con los medios de comunicación en Chile? Yo creo que falta apoyo de todas maneras no me cabe duda yo creo que la televisión abierta hoy día está pasando por una crisis si la farándula hoy día ya no se está viendo como antes entonces estamos bien pero me refiero te fijas esas son las crisis de repente yo creo que la televisión abierta con el respeto y agradecimiento que le tengo a la televisión abierta llevo trabajando mil años en todos los canales en todo tipo de programas y le debo mucho pero yo creo que la cosa simplista la cosa inmediata la rapidez la eficacia económica que te puede significar un invitado o un estereotipo o un formato de programa a ver puede existir si mira yo no tengo ningún problema en que exista yo produje a la Luli así que no 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 todo bien ella es la mujer más linda que yo he visto en mi vida no 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 pero te digo yo soy convencido que puede coexistir la Luli si ya la estamos tomando digamos como ejemplo y la Luli y la Camila Moreno o sea perfecto son públicos distintos es más abogo por el reggaetón también si no hay ningún problema si todos los estilos de música pueden existir si hay público para todos hay líneas editoriales las radios para todos pero yo creo que tiene que estar lo que falta es equilibrio ese es el problema entonces de repente hay un solo es como cuando está de moda la balada y ya y todo es balada todo es balada yo le debo mucho a la balada pero te fijáis pero la música no es solo eso entonces de repente abrirse un poquitito y la tele la televisión abierta tiene que que darse en ese sentido y tiene que proponer y arriesgarse a a estilos de música más un poquito más contundentes si lo queremos llamar de alguna manera a mi me parece interesante lo que pasó en TVN con su intento de me imagino haberle hecho la competencia al programa de Canal 13 de ah como se llama el programa de busca talento de Canal 13 The Voice sacó un formato también importado que se llamaba Lim Sync o algo así y que era un desastre digamos por lo menos mi opinión era bastante malo ahora te viene un poco no sé si para resarcir ese error apuesta con dos cosas que me parecen bastante interesantes dos programas muy buenos que uno es Sesiones 24 que lo sacó la televisión abierta que antes estaba en el cable con Manuel Mayra le mandamos un saludo a todos acá a los amigos de nuestro programa gran periodista Manuel Mayra y ahora apuesta también con un documental que se llama Las Siete Heras del Rock con Loro Oranea que también es un gran comunicador de Radio Futuro también le mandamos un saludo a Lobito le deseamos toda la suerte y el éxito del mundo en esa aventura entonces TVN el canal más importante a pesar de todo lo que ha pasado para mí el canal más importante de nuestro país está apostando con dos programas nuevos de música ¿qué tenemos que hacer los que nos gusta la música aparte de verlo? o sea ojalá que esos dos programas tengan audiencia porque este es un país muy 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 peculiar porque le va bien a un canal con un formato ¿qué pasó con las teleseries turcas? sí, claro le fue bien a uno y todos compraron las teleseries turcas ¿cachai? o sea si a estos dos programas le va bien no me cabe ninguna duda que Mega Canal 13 La Red Chilevisión van a empezar a producir programas de la misma naturaleza yo lo que le pediría a nuestro público que apoyara esos programas esos formatos a ver un país que no quiere a su artista es realmente lamentable conversábamos aquí tenemos aquí en Argentina nomás vamos a Buenos Aires y te dais cuenta como en Buenos Aires un cabro chico sabe quién es Piazola por supuesto aquí un cabro chico no sabe quién era Margot Loyola o la violeta o la Margot Loyola que acaba de fallecer hace un par de semanas ¿te fijáis? entonces ese querer a nuestros artistas endiosarlo idolatrarlo eso es lo que nos falta a nosotros y eso tiene que ver con los programas de televisión y con los que tú estás nombrando de repente es un cambio cultural demasiado grande como para también echarle toda la responsabilidad a los medios de comunicación creo yo no es por defender los medios pero creo que es por ahí es que el huevo es la gallina es como el cuento con las radios ¿cachai? no, pero es que yo toco esto yo toco esto porque la gente quiere escuchar no, la gente escucha lo que tú tocás yo creo que ahí hay que lograr una unión es difícil ese tema porque yo como parte de los medios de comunicación con lo que estoy diciendo o sea ahora está la posibilidad ¿qué pasa si al programa del logo le va excelente y al programa de Mayra les va excelente? es lo que tú dijiste los otros canales los van a cobrar y vamos a tener música chilena o música de nuevo en los canales de televisión pero claro la música va a volver a estar de moda en los canales en la televisión abierta como un tiempo no sé si te acuerdas el humor por supuesto todos los programas eran humor después todos los programas eran baile ¿te acuerdas? los formatos pero aquí está bien tengo todo el respeto del mundo por el humor por las bailarinas todo perfecto agradable ver esos programas sobre todo de bailarinas digamos pero se va a poner de moda la música y todos van a empezar a crear y a proponer formatos de programas musicales y me parece fantástico yo le pido a la audiencia le pido al público chileno que por favor apoye estos programas porque eso hace crecer la industria entonces la audiencia es quien tiene la pelota ahora por supuesto los medios estamos dando el primer paso exactamente antes de terminar el programa que ya estamos contra el tiempo me están haciendo señas por ahí no puedo dejar de preguntarte por lo que hizo ese CD con el homenaje a los prisioneros con We Are Sudamerican Rockers esto un poco imitando lo que venía del extranjero con algo que hicieron con Foo Fighters y acá se tomó ese ejemplo positivamente según mi parecer sí a ver mira esa es una idea yo dirigí eso perfecto entonces conozco bien cómo se generó esa idea nosotros nunca mentimos nunca dijimos no esto se nos ocurrió no está bien si hay un video que está en YouTube qué sé yo mira yo creo que las ideas buenas hay que replicar por supuesto y esto era mira tuvimos un gran debate con qué canción hacemos que identifique a la música chilena y se nos ocurrió que Los Prisioneros era un grupo transversal te puede gustar o no Los Prisioneros pero hay que reconocer su aporte pero son una banda emblemática en Chile lo son o sea lo fueron y lo van a seguir siendo entonces ahí nos pareció que Los Prisioneros era la banda de la cual había que sacar el repertorio y luego después claro Sudamerican Rockers nos pareció interesante el tema y llegamos a lo que tuviste pero ese video si tú te fijas logró un gran impacto el día de la música chilena se instaló lo cubrió puedo mencionar canales TVN el noticiero central de TVN lo cubrió el mismo día que lo grabamos al día siguiente pasó la nota Chilevisión o sea yo creo que logró un impacto y ese video va a quedar per se digamos ¿tiene que ver algo con el estado actual de salud de Jorge González o fue simplemente no, no, no mira y gracias por la pregunta porque no es un homenaje a los prisioneros no, no, no para nada tampoco un homenaje a Jorge González del cual estamos muy preocupados y queremos todos que se recupere lo más luego posible entiendo que hay un concierto ahora luego multitudinario con muchos artistas homenajeándolo y me parece que se lo merece pero esto no es un homenaje a los prisioneros elegimos esta canción como podríamos haber elegido algo de Joe o algo de Lucho Jara no sé por darte nombre ¿te fijás? y e hicimos este video yo te felicito porque fue bastante importante como sugerencia yo creo que por ahí también habría que hacer algo con los ángeles negros porque para mi gusto son las dos bandas que por ahí te pueden gustar o no eso es cosa de gusto pero creo que fueron los que más levantaron la bandera de Chile a nivel mundial absolutamente un amigo me decía oye pero los jaibas son mucho mejor que los prisioneros puedo estar de acuerdo o no pero los prisioneros pasearon por toda Latinoamérica por gran parte del mundo fueron el primer videoclip en MTV latino no olvidar ese tema precisamente exacto algo importante y los ángeles negros la importancia a lo mejor la gente más joven no sabe lo que fueron los ángeles negros que tocaron los mismos escenarios que tocó Elvis Presley pero bueno o sea todos los baladistas perdona hoy día existen por los ángeles negros para mi ¿quién te dice que a lo mejor año tras año y vamos cambiando de canciones con el mismo formato este masivo que fue olvídate lo que bueno tú sabes lo que es sería buenísimo hacer algo con los ángeles negros una sugerencia modesta no no porque no te has tirado unas cuatro ideas buenas así que esta para mí son las dos bandas más importantes en la historia de la música nacional René tenemos que dejar este programa hasta hoy te agradezco en nombre del equipo de Actorrock y de los miles de seguidores que tiene nuestro programa habernos venido a aportar por supuesto con esto que una pasión para otros es un hobby para otros también una forma de vida así que felices de tenerte acá gracias a ustedes por invitarme y yo ahí estoy a disposición lo que necesiten aquí estoy lo invitaremos nuevamente a René encantado buenísimo el programa yo les recuerdo que pueden ver este capítulo de Actorrock y todos los anteriores gracias al registro de rockaxis.tv que ya son ciento y tantos no sé cuántos programas cinco años ya aportando nuestro pequeño granito de arena de la música esto fue Back to Rock dejamos el programa hasta acá despedimos a René con un fuerte aplauso nos veremos brontamente gracias a todos gracias a todos gracias a todos